6-6-34-03. ¿Quién va a ganar las elecciones de julio próximo? En la semana dirigí una mesa de trabajo donde participó el maestro Miguel Ángel Ferrer, el maestro Humberto Hernández Jadá y los doctores FUJI y un académico más de la UNAM. Aquí parte de esta charla. Una crisis económica, Gustavo, se expresa esencialmente en el desempleo. Hay otros factores que la caracterizan, la baja en la producción, la caída en el consumo. Pero lo más grave, lo que afecta más a las personas y las familias es el desempleo, la carencia de una fuente de ingresos. Ese es el efecto más doloroso de la crisis económica, de una depresión o una grave recesión, como la estamos viviendo, pero como decía el principio del programa, el desempleo tiene remedio. Hay políticas públicas bien probadas milenariamente y centenariamente, en nuestro último siglo, en el último siglo y milenariamente desde el inicio de la era cristiana. Hay políticas públicas que permiten valiar el desempleo, resolverlo. No completamente porque el desempleo es el tendón de Aquiles del capitalismo. El capitalismo no puede dar pleno empleo, pero sí puede acercarse a él. Y a la gente lo que le importa, Gustavo, es tener empleo, tener fuentes de ingresos. Nos dirás más adelante cuál es esa solución o una de las soluciones o una de las fórmulas para fallar el desempleo. Yo, por supuesto, y seguramente a tus invitados también nos van a decir, nos van a ilustrar, porque ellos también saben, saben bien, conocen bien estas recetas. Saludo a Gerardo Fugi, director del posgrado de la Facultad de Economía de nuestra queridísima y respetada UNAM. Maestro, ¿cómo ha estado? Gusto saludarle. Bien, muchas gracias. Igualmente estoy con mucho gusto por aquí. Don Gerardo, ha dicho el Inegi, dicen, entre comillas, ahora autónomo, que estamos viviendo la peor crisis de desempleo en nuestro país. Bueno, la información se hizo pública ayer, ¿no? Efectivamente la tasa de desempleo que reportó Inegi para febrero del, o sea, para el mes que recién termina, ¿no? A nivel nacional es de 5.3%. Esto es del PEA, ¿verdad? De la población económicamente activa. ¿Qué significa el 5.4 del PEA, según lo que dijo el INE? ¿En cuántas personas? Son aproximadamente 2.200.000 personas desocupadas. O sea, uno dice en porcentaje, uno dice es pequeño, pero en términos absolutos son más de 2 millones de personas que no tienen empleo. Le pregunto al director de Poblado de la Factor Economía de la UNAM, ¿debemos de creerle al Inegi? ¿El método de medición del Inegi es confiable? Porque algunos detractores de esta institución, que dirige Eduardo Sojo Garzaldape, aseguran que por haberse empleado unas cuantas horas en la semana, ya uno no es desempleado. Inegi sigue el método convencionalmente establecido en el mundo para calcular la tasa de desempleo. Esta es la tasa de desempleo abierto, es una categoría de desempleo. Entonces, siguiendo la metodología acordada, el dato de Inegi es cierto. Lo que sí uno puede discutir es cómo se define el desempleo abierto. La persona que en la semana de referencia no trabajó ni siquiera una hora a la semana. Así es. O sea, trabajé dos horas a la semana y estadísticamente estoy ocupado. Es decir, gente que está fuera de la Catedral Metropolitana con un letrero, mi querido y respetado Humberto Hernández Jadalda dice, soy plomero y con unas cuantas horas que se ocupó porque lo llevaron a reparar una fuga de agua en la Código de Guerrero, ya no es desempleado para el gobierno. Es una tomadura de pena. Es un largo debate técnico, nadie mejor que nuestros especialistas. Bienvenido Humberto. Bueno, para hacer una revisión de las metodologías con las que se va a medir esta crisis económica de la que vamos a necesitar desterrar viejas prácticas de manipulación estadística que han hecho tampoco confiables las cifras cuando se trata de conocer qué está pasando en el país. Allí la aportación que puede hacer la Facultad de Economía de la UNAM y el posgrado que dirige el doctor Fuki es trascendental porque nos estamos engañando a nosotros mismos. No conduce a nada bueno. Hay que saber en realidad para exponer ante nosotros y ante nuestros principales socios comerciales la realidad del desempleo, los índices preocupantes de desindustrialización que están atacando a la planta productiva del país, ese desastre mayor, esa zona de desastre mayor que es la agricultura mexicana que está expulsando cientos de miles de trabajadores rurales al año. Y ya por cierto dicen algunos, es más barato traer maíz del extranjero que producirlo en México. Pero eso es un engaño porque la pérdida de autosuficiencia alimentaria no está compensada con una planta industrial exportadora que pudiera sustentar que lo que compremos en alimentos lo sí lo podemos generar en divisas por la exportación de bienes industriales. Correcto. Yo veo esta crisis como una oportunidad para lanzar un llamado a los sectores industriales de México y Estados Unidos para hacer algo nuevo, algo más productivo. Por ejemplo, la industria automotriz, México es el productor número uno a nivel mundial de autopartes para la industria ensambladora de automóviles en la Unión Americana. Nos sigue Canadá. México y Canadá representan el 52% de la producción mundial de autopartes para la industria norteamericana. Pero están en crisis. Es una industria que tiene problemas múltiples. Un dato importante, la tasa de desempleo en los 30 países de la zona OCDE podría acrecentarse al 10% de aquí hasta finales del 2010. Ha advertido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en un documento entregado a la prensa hace unos minutos al abrirse el G8.